Juan Carlos, nuevamente te saludo desde el municipio de Tehuacán y le estamos dando seguimiento al problema de la basura, un problema que ya lleva varios meses y fue una herencia de la administración pasada. Pues déjame decirte que el relleno continúa cerrado por parte de los habitantes de Santa María Coapan, quienes aseguran que este relleno trae enfermedades a su comunidad. El problema es que ahora toda esta basura se le están llevando al municipio de Ciudad Cerdán. Aquí te presento todos los detalles. A paso lento, continúa la recolección de basura en Tehuacán, después que el pasado 7 de octubre pobladores de la Junta Auxiliar de Santa María Coapan cerraran definitivamente el relleno sanitario e impidieran la recolección y el depósito de basura del municipio. Y es una tristeza que vean las calles, cómo están cochinas. Durante 15 días, los más de 300 mil habitantes que viven en 350 colonias y 12 juntas auxiliares, se quedaron sin servicio de recolección, acumulando 2.700 toneladas de basura, que se podían observar en todas las calles. El almacenamiento que se hizo durante 15 días que no hubo recolección de la basura, eran muchísimas toneladas, ahorita estamos tratando de recolectar su mayor cantidad. Para resolver el conflicto, el Ayuntamiento de Tehuacán hizo un contrato millonario con el relleno sanitario del municipio de Ciudad Cerdán para poder depositar sus residuos. Además, contrató a 100 trabajadores del servicio de limpia que en tres turnos, las 24 horas del día y con 11 camiones, están recolectando los desechos que están por todos lados. En una corrida se llena de 6, 7 toneladas al carro contenedor, entonces sí es y aparte se queda mucha basura todavía. Ahora el proceso es recolectar la basura, depositarla en dos patios de transferencia del organismo, para después ser depositadas en góndolas y trasladadas a Ciudad Cerdán. El recorrido es de 65 kilómetros, 2 horas 30 minutos aproximadamente. Tan solo por cada camión que sale a traslado, se están pagando 7 mil pesos y son 11 camiones en total. La cuenta es de 77 mil pesos diarios, solo de pago de traslado. La corrida financiera sí es algo elevada, se nos duplicó, no solamente por el uso de las fóndolas, sino del personal. Y da pena, da tristeza, da vergüenza, también da pena porque viene gente de fuera y qué imagen se llevan de Tehuacán, una ciudad muy sucia, muy cochina. Hasta el momento se desconoce cuándo reiniciará operaciones el relleno sanitario de Tehuacán, ya que las autoridades municipales y estatales continúan en diálogo para resolver el conflicto. Juan Carlos, es una labor titánica la que están realizando, pues servicio de limpia. El problema es, Juan Carlos, que se tiene que dar solución para que vuelva a abrir sus puertas este relleno sanitario porque de verdad que el gasto es impresionante que se está realizando. Y bueno, ¿quiénes están pagando los platos rotos? Los habitantes de Tehuacán. Esta es toda la información, yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde.